Y también hablando de familias, Ale, fíjate que la familia de la enfermería crece y crece porque en una escuela que, bueno, ha sido de las que han generado profesionales en esta labor de la enfermería, y me refiero a la escuela de la médica Aguilar, ellos, bueno, son expertos desde la prepa, ya te van formando con una carrera de enfermería y ya si quieres hacer tu profesión ahí, también lo puedes hacer con médica Aguilar. ¿Qué te parece si vamos a ver esta ceremonia de graduación donde nuevas enfermeras y enfermeros recibieron finalmente su título? Por favor, además un abrazo a todos los enfermeros que, bueno, en mi camino de la vida me he topado con muchos y siempre me han tratado excelente porque antes de tener esta profesión, bueno, tienen una calidad humana maravillosa. Vamos a ver esta nota. A ver qué tal las nuevas enfermeras. Se llevó a cabo en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras la graduación de los alumnos del Colegio de Enfermería y Obstetricia, Sor Micaela Yanis, de la Clínica Médica Aguilar, donde muy atentos los graduados escuchaban las palabras de sus profesores. Si han escogido irse por el camino del trabajo y de la superación, al final va a llevar una recompensa. Aún cuando ustedes vean que a lo mejor sus compañeros de la prepa o de la secundaria o de lo que sea, que se dedican a cosas medias extrañas, pues sí, sí, a lo mejor sí, pero no se preocupen, ustedes van a triunfar al final y van a triunfar y van a saber que lo que están haciendo está bien hecho y van a poder educar ustedes a sus hijos como los han educado a ustedes para ser personas de bien. Posteriormente, se realizó el pase de luz donde ellos hacen su protesta. ...con nombre de la información y guardar y probablemente el secreto de todas las cuestiones personales que se me conviene y el asunto de la familia que me entera en el desempeño de mi comienzo. Y no podía faltar la parte musical en este evento que corrió a cargo de la trova celayense que alegró con sus temas a todos los presentes. ¡Aplausos! Y ya para finalizar, se entregaron reconocimientos a los alumnos más destacados del plantel por parte de la mesa directiva. Muy agradecida y orgullosa por el fin de cursos de los graduados, la licenciada Elvira Camacho, directora del plantel, nos ofreció unas palabras. Con el honor que tenemos de trabajar ante la sociedad, con nuestro plantel educativo, Colegio de Enfermería Sor Micaela Allans, este día es un día importante, ya que sale una generación más de nuestros alumnos que estudian el nivel de bachillerato tecnológico con enfermería general, jóvenes que egresan después de la secundaria a continuar algunos sus estudios, otros a llevar a cabo la carrera de enfermería, realizando un año de servicio social. Este plantel se encuentra registrado ante la Secretaría de Educación a través de la Dirección de Educación Tecnológica Industrial. El programa que nosotros tenemos es un programa académico, donde nuestros jóvenes de bachillerato salen como enfermeros técnicos en enfermería, buenos jóvenes con deseos de superarse y atender a la sociedad, desde que son estudiantes, atienden los hospitales, los centros de salud, participando con el equipo multidisciplinario. Y es un orgullo también para nosotros saber que nuestros jóvenes estudiantes se destacan. Tan es así que tenemos los lugares académicos que toda escuela tiene. Por ejemplo, tenemos en tercer lugar Alberto Luna, Claudia Andrea, segundo lugar Franco Gaitán Brenda Elizabeth y primer lugar Landa Ustoa, Jennifer María Fernanda. Estos jóvenes se han destacado por su empeño y su dedicación durante los tres años de la carrera. Los jóvenes todos son valiosos, todos los que hicieron su esfuerzo. El día de hoy egresan 70 alumnos profesionales técnicos en enfermería con bachillerato. De ellos algunos se van a estudiar medicina, fueron a presentar sus exámenes, algunos se van a la licenciatura, a la Universidad de Guanajuato, como es un plantel debidamente registrado. Nuestra exigencia ante los alumnos es que se preparen cada día más. Con imágenes de Memo Gómez, para Tardes de Café, Mariana Alfaro. ¡Gracias!